Coge el tren Coge el tren De las tres y diez Contaminación Esto es un follón Coge las manetas No pagues más letras Coge el tren Coge el tren De las tres y diez ¡Sofla! Mucha población en cualquier rincón Deja de pensarnos podemos marchar Coge el tren 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 De las tres y diez ¡Una bomba! ¡Sofla! Coge el tren 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 De las tres y diez Gracias por ver el video.